Y bueno, en esta ocasión en Algoritmo N queremos platicar sobre un foro educativo dentro del segmento de la tecnología y cómo se integra de cara a la perspectiva hacia mediano y largo plazo. Puntualmente tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial en el ámbito educativo y es una iniciativa que está realizando el Tecnológico de Monterrey a través de un foro que se llama IFE o IFE Conference, perdón, que está relacionado con el Instituto para el Futuro de la Educación y la idea es como abordar cómo estas nuevas tecnologías están transformando los modelos educativos, cómo debe reaccionar este segmento para, bueno, obviamente garantizar el acceso al conocimiento, todos los objetivos que se han fijado desde un inicio a nivel superior como lo ha hecho esta institución que es el Tecnológico de Monterrey y la idea, bueno, pues es darle un panorama, abordar este tema, desarrollar iniciativas, propuestas, obviamente teniendo en cuenta tanto al sector académico como al administrativo, los propios directivos o sea, la comunidad de estudiantes del Tec de Monterrey donde lo que van a estar, pues es un foro de divulgación, un foro de conocimiento que se va a realizar del 28 al 30 de enero del 2025 esto dentro del campus de la ciudad de Monterrey, Nuevo León de donde es la institución y nos pareció importante compartir esto porque la verdad es que la inteligencia artificial puntualmente tiene un impacto a gran escala en todos los aspectos de la vida cotidiana y obviamente la educación no es ajeno a ello entonces, pues si antes los alumnos sacaban todas las tareas o la información de internet ahora pueden dictarle o pedirle a una IA que les haga su tarea que les genere el contenido que tienen que entregar o que tienen que evaluar y eso también tiene un cierto impacto en el modelo de conocimiento en el modelo educativo y las instituciones deben de reaccionar al respecto deben de tomar medidas deben ver cómo aprovecharla pero también sin descuidar el proceso de conocimiento el proceso educativo de los alumnos que al final del día, pues es lo más importante para este tipo de instituciones y en ese sentido, como les mencionaba pues es un evento que se va a realizar a finales del mes de enero en el campus de Monterrey supongo que va a tener participación de cada uno de los campos que tiene el TEC de Monterrey a lo largo del país y como les mencionaba pues van a estar participando también especialistas sobre el tema algunos expertos donde la idea pues es abordar algunos desafíos claves que enfrenta este nuevo panorama que en términos prácticos bueno, el TEC ha señalado siete que son incrementar el acceso y la flexibilidad en su uso teniendo en cuenta pues esto de las nuevas tecnologías de la IA también el desarrollo de habilidades que respondan a las necesidades del futuro que es un factor clave en el proceso educativo también la escalabilidad y calidad en la educación que también tiene que beneficiarse de la IA para brindar pues un mayor conocimiento a las audiencias, a los alumnos en este caso número cuatro mejorar los resultados de aprendizaje es decir pues darle un mejor ciclo de vida a los planes educativos al desarrollo de los alumnos número cinco fomento de la participación activa de los estudiantes porque bueno pues si necesitamos que se involucren en este tema que vayan de la mano con los alumnos y los directivos para desarrollar y aprovechar mejor la IA y que no nos limitemos a que ahora la IA va a hacer todo lo que los alumnos necesitan y eso bueno pues va a tener un impacto negativo en el desarrollo del propio alumno número seis reducción de costos sin comprometer la calidad educativa que bueno también es otro beneficio que a nivel empresarial se ve con la inteligencia artificial número siete fortalecer la equidad inclusión ética y privacidad al emplearlas que también esto pues de una u otra manera va a tener cierto impacto con la adopción de estas nuevas tecnologías y es importante bueno desarrollar estos temas abarcarlos por ello pues se va a realizar la edición número once del IFE Conference en el Campus Monterrey como lo habían mencionado donde se darán cita bueno diferentes expertos sobre este tema vamos a ver cómo se desarrolla porque me parece que si es un un tema importante que se debe de cuidar no debemos cerrarnos a la adopción de tecnología pero también debemos de cuidar el desarrollo del conocimiento el desarrollo integral de los alumnos y pues es una responsabilidad de las instituciones educativas y me parece un acierto que el TEC de Monterrey tome cartas en el asunto y se abra este tipo de temas y que esto se replique y permea a lo largo de todo el sector educativo tanto privado como público en el país para que bueno pues aprovechemos mejor tendencias como la inteligencia artificial y bueno hasta aquí dejamos este tema y avanzamos a lo que sigue gracias por ver el tema